Este es un trabajo realizado con mucho cariño y admiración para Renegul 8808, ojalá pueda reaccionar a este video en su stream. Un iceberg es una forma metafórica de organizar información, curiosidades y datos curiosos de un tema en específico, dejando los datos más conocidos en la punta del iceberg y dejando los datos más oscuros o desconocidos en el fondo del iceberg. Una vez dicho esto y sin más dilación, sean bienvenidos al iceberg de Renegul. Nivel 1. Renegul, Renegul es un tiktoker y streamer con 34 años de edad. Es un creador de contenido en la plataforma de Twitch que tiene orígenes en TikTok, pues originalmente su contenido era acerca de mostrar su día a día trabajando en su negocio. Fue creciendo en la plataforma por su carisma al momento de responder comentarios que dejaban en sus videos. Últimamente ha sido más conocido por los clips de sus directos en Twitch con una fiel comunidad que ha ido creciendo con él, Gilei. Su ciber, como se mencionó en el punto anterior, Renegul se fue haciendo conocido por mostrar cómo atendía su ciber, añadiendo a su negocio la renta de Xbox por hora. Este negocio lo montó en su casa con ayuda de su mamá, la suegra de todo México, su ciber ha ido actualizándose con los años, pues Renegul empezó con este negocio después de salir de la preparatoria. Se lo hacen wey, la frase se lo hacen wey se utiliza para decir que alguien está siendo manipulado o engañado de manera sutil. La expresión se utiliza con frecuencia en México. En este caso le dicen a Renegul que se lo hacen wey, pues en muchas ocasiones hemos visto que varias personas se lo hacen bien wey, ya sea con albures, estafándolo, etc. En ocasiones también él se hace bien wey a él mismo cuando deja cosas más importantes por hacer al distraerse haciendo otras cosas que veremos más abajo del iceberg. Donaciones de Twitch Renegul suele tener muchas donaciones en sus streams de Twitch. Estas donaciones lo han hecho más conocido por los clips que suelen surgir a raíz de estas, debido a que sus donadores incluyen un mensaje que, es leído por el bot de voz y generalmente terminan sacando de pedo a Renegul, albureándolo, o haciéndolo wey directamente. Hola Renegul, ¿cuándo haces el reto de estremear sin ropa? Oh macho, eso no bro, eso nunca, no mames. Jiji es una expresión de jerga que se utiliza en los videojuegos para expresar good game, en español buen juego, después de una partida. Es una forma de reconocer y felicitar a los demás jugadores por su desempeño y respetar el juego limpio y justo. Todo esto se va al carajo con René porque él utiliza Jiji para casi todo, esto lo podemos ver en sus tiktoks y en los títulos de sus videos y streams, pues casi siempre suele agregar un Jiji al final de sus frases, Jiji y chat. FF es una variante de Jiji, pero esta expresión la utiliza para cuando pasan cosas negativas. Deudas con Coppel, René ha tenido una larga historia con Coppel, pues en varias ocasiones ha contado sus experiencias con ellos. Algunas que destacan las veremos más abajo en el iceberg. Por lo general, siempre termina endeudándose con Coppel. Actualmente ha salgado su deuda y viven en paz y armonía, pero esto no siempre fue así. Y supuestamente yo debía, estaba atrasado con dos meses y voy a dejar los pagos. Dice, no, está usted atrasado con cuatro meses. Le digo, what? Sí, gente, nos dijo, what? Pero nos lo hicimos bien, güey, al René. Con de las chingadas los de Coppel, haciéndome güeyes. Pro Frank, Pro Frank podría ser considerado como el precursor de las donaciones a Cidas en los lives de René. A partir de él, se generó una inmensa oleada de personas que donan con mensajes igual de bizarros, buscando hacer wey a René, consiguiéndolo la mayoría de las veces. Últimamente, Pro Frank no ha aparecido en los streams recientes de René. Algunos dicen que es porque René lo tiene encerrado en su sotano. Otra teoría nos dice que Pro Frank podría haber pasado a mejor vida, y otras personas dicen que fue un ángel enviado del cielo a iluminar a René con sus venaciones. Ojalá haga un regreso triunfal muy pronto si es que sigue con vida. ¿Qué onda, Pro Frank? René, estoy muy triste. Ayer se murió mi abuelito. Sus últimas palabras fueron, ¿Qué haces con esa escopeta, cabrón? Jamás olvidaré esas hermosas palabras. ¿Qué pedo, Pro Frank? ¿Qué pedo, bro? Profank murió mi amor. Lo acabo de ver en TikTok. ¿En serio? No manches. Y digo... ¡Siuuuu! 100.000 FIFA Points. Este punto se refiere a un TikTok en el que René estaba leyendo un comentario, que le pusieron en un video que subió, en el que le recomendaban comprar una computadora que corriera a 100.000 FPS. Pero René creyó que FPS significaba FIFA Points. Esto fue un video que se hizo viral en TikTok por ver a René confundiendo estos términos. René, streams de René para donarle unos bitazos al patrón, pasando a ser Quaziti uno de los streamers que se le vienen a la boca a René junto a otros streamers como el Mariana y Prankeddy. René Gould es un wey de TikTok, wey. En donde le preguntan, Oye, ¿a cuánto va tu... ¿A cuántos FPS se va tu compu? Y dice... FIFA Points. Maruchan con mayonesa. La maruchan con maaayonesa es un platillo que es preparado por el chef René Lazcano en su ciber. Muchos de sus seguidores viajan cientos de miles de kilómetros para probar este manjar creado por los mismísimos dioses. René guarda en una bóveda en Lancartida la receta de esta sopa tan famosa para evitar que caiga en las manos equivocadas. Nivel 3. Mayonesa casera, la mayonesa que utiliza René para las maruchans es muy única y especial. René siempre ha tratado de ocultarnos que es mayonesa casera, diciendo que es mayonesa macormi. Obviamente, esto es una fachada para no decir públicamente que René es una máquina de mayonesa casera andante. Muchos de sus seguidores anhelan poder tener un poco de esta mayonesa para untársela en el cuerpo y encontrar la verdadera felicidad. Si René sube, ¿cómo te sacas la mayonesa casera, bro? Javi Hernández, ¿qué mayonesa casera te refieres, bro? Yo solamente tenemos de la macormi de esta, papá. No sé de qué, de la casera, nosotros no hacemos. Echarle cal al peluche, echarle cal al peluche fue una frase que se expandió por TikTok. Y lo único que podemos decir es, echarle cal al peluche, hacerse güey. Esta frase proviene de un comentario en un video de TikTok en el que le decían a René que básicamente prefería hacerse güey que echarle cal a peluche. Peluche es la mascota de René, es un perrito que es hijo de otra mascota que tuvo René en el pasado. Lamentablemente, peluche enfermó y de ahí surge este comentario, pues muchos ya lo daban por muerto. Últimamente se ha recuperado debido a varias acciones un poco cuestionables de sus seguidores, de las que hablaremos más adelante. Lo importante es que peluche se encuentra mejor. Ánimo mi amor. Ese peluche todavía te aguanta otros 10 años, Jili. Su troca no prende, su troca no prende, esto, porque dejó de arrancar debido a que el mecánico se hizo güey a René. También, el electricista se hizo güey a René, por lo que tuvo que buscar soluciones. Por más de dos meses, no prendió su troca, pero afortunadamente, volvió a funcionar, Jili. La pechuga de René, muy pocas personas lo saben, pero René fue a comer a una fonda con su familia, pero él mismo explica que, por no saber comer con tenedor, tiró su pechuga en sus patas. Yo me gusta comer, o sea, en las fondas, ¿no? Donde venden comida. Pero para, nos dieron un tenedor y un cuchillo, entonces yo me pedí una milanesa. Pero ve que dan este, el cuchillo y dan el tenedor. Entonces a la hora de que, pinche, viste que no estaba duro a la hora que hago así, gente. No m***, se me cayó toda la pechuga. Se me cayó en mis patas la pechuga, gente, imagínense. Es que la verdad, yo no sé, yo no sé comer en... Yo no sé comer con tenedor. Té de ramo blanco. El té de ramo blanco es un té con propiedades curativas. Muchos se lo recomiendan a René, pero él no pudo encontrar información sobre este té. Ojalá pronto pueda tomarlo. Consomé costecho, el consomé costecho, de igual manera, es una comida típica mexicana que le han estado recomendando insistentemente sus seguidores. Pero René no sabe cómo prepararlo y, por ende, no ha podido degustarlo. Ojalá alguien le invite pronto a este maravilloso platillo. Regala su trabajo, en los TikToks que subía mostrando su día a día en el ciber, podíamos ver que siempre regalaba horas en los Xbox a sus pequeños clientes. Su dibujo, René cuenta con una pieza de arte abstracto que, según sus palabras, asegura que fue realizada por un seguidor en un pizarrón y que él la imprimió para colocarla en el fondo de sus streams. Pero muchos sospechan que esto solo se trata de una mentira debido a que podría tratarse de una cabeza olmeca perteneciente al Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Dónde es Tébex? Hola mi amor, me da miedo la cabeza olmeca que tienes atrás, por favor quítala. No, esa cabeza olmeca soy yo, papá. Soy yo. El canelo, el canelo es un cliente frecuente, haciendo aparición en sus TikToks, en los que nuevamente René le regalaba horas de Xbox. A veces por medio de retos como comer un diente de ajo, adivinar una adivinanza o simplemente porque sí. Si te comes esta cabecita de ajo, está chiquita, mira. Te doy dos, dos horas. Ajá. Esta. Pero que no te la pases, que la mastiques. ¿Y si me la paso? No, que la mastiques. El canelo cuenta con unas famosas botas, conocidas como las famosas botas del canelo, véanlas por ustedes mismos. La gente tiktokera, bueno, aquí les traigo las botas del famoso canelo como ustedes lo pidieron, miren. Están un poco sucias, medias apestosonas, pero aquí están. ¿Qué están las botas del canelo? Ya, si nos llevamos, miren. ¿Cómo las ven? El recinas rompió su pantalla, el recinas, al igual que el canelo, era un cliente frecuente en los Xbox de René, a él también le regalaba horas de Xbox. René tenía intenciones incluso de regalarle su cuenta de TikTok, su troca, su casa, su ciber y todo su amor incondicional. Sin embargo, el recinas se corrompió por la malicia y en un arranque de ir a por jugar GTA, le metió un putacísimo a una pantalla de René, dejándola inservible. Nunca más volvió a aparecer el recinas en el ciber de René. Como dicen, mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en villano, FF. Le donó Checo Pérez, el Checo Pérez le ha donado a René en medio de sus streams. Esto se debe a que el Checo Pérez ha mencionado en sus redes sociales, que es un gran fanático de René Gun. Aquí les muestro una donación que hizo el Checo a René. Es una mamada René, yo quiero estar dormido ahorita, pero me toca manejar, ni modo, saludos desde Azerbaiyán. Por cierto, siempre se me para la polla cuando bailas René, jeje, arriba los pumas. ¿Qué onda Checo, eres tú Checo Pérez o qué onda papá? No cabe duda de que existen chamacos mañosos en el mundo. La coca de piña es un producto que se encuentra gratuitamente en la calle. Es un líquido amarillo en envases de Coca-Cola. En varias ocasiones, René ha encontrado que chamacos que han ido a suciberle han dejado cocas de piña en el área de los Sbox. Gente, se pasa, miren lo que me dijeron los chamacos acá. Coca de piña, sabor a piña, gente. No mames, no son humiados, ¿qué son? Son unos cabrones. Coca de piña humiados. No mames, es cochino, miren. La Reniza, la Reniza es un grupo que se dedica al crimen organizado. Su origen se da en Veracruz y se expandió a otros estados de la república, teniendo dominio en la Ciudad de México, Monterrey, etc. El líder de este grupo es nada más y nada menos que René Gutiérrez Lazcano, alias René Gould, siendo considerado como un peligrosísimo líder, contando con apodos como el terror de los ciberso el Renalgon. El Papa Francisco y René Gould, existe una fotografía en la que se muestra a René siendo besado por el sumo pontífice de la iglesia católica, el Papa Francisco. Esto se debe a que René es una persona muy influyente en el mundo religioso. Aquí dejó las pruebas. Tata Martínez vs. René, René en uno de sus ataques de ira retó a Tata Martínez debido a que René se encontraba disgustado con la forma de llevar a la selección mexicana que tuvo el Tata en el Mundial. Esta disputa no se ha dado, pero no cabe duda de que René será el ganador de dicha pelea, pues cuenta con el apoyo de toda la Reniza. Tata, te voy a decir una cosa bro, si perdemos contra Argentina te la vas a ver conmigo papá, tenemos que ganar bro, no porque seas paisano argentino, no nos eches la gama, no, 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 tenemos que ganar este pinche partido cabrón. Niña fantasma en su stream, la niña fantasma es un ente que se aparece en el fondo de los streams de René. Sus seguidores usualmente lo alertan por medio de donaciones, haciéndole saber a René que se aparece una niña viéndolo desde la puerta del fondo, pero... René por algún motivo no puede verla. Mucho se ha especulado sobre el origen de esta niña. La teoría más certera es una creepypasta que explicaría el origen de esta niña. Si quieren que traiga esta creepypasta al canal, dejen su like y háganmelo saber en los comentarios. Perfil de LinkedIn LinkedIn es una red social profesional en línea que se utiliza para conectar a profesionales de todo el mundo. Es una plataforma en la que los usuarios pueden crear un perfil en el que se destacan sus habilidades, experiencia laboral, educación y logros profesionales. Lo que muy pocos saben es que René cuenta con una presentación de su ciber en este sitio web, mostrando que siempre luchó por salir adelante como el hombre pechudote y macho trabajador alfa que es. Coppel lo embargó, esta es una vivencia no tan grata de René, pero dejaré que él lo narre con lujo de detalle. Pues ya les conté que un día Coppel me embargó una sala, ¿verdad? Sí gente, pues no sé si ya les había contado que hace años yo y mi mamá sacamos una sala en Coppel. Pues ya hace como unos 6, 7 años gente que yo y mi mamá sacamos una sala y la saqué a mi nombre, pero resulta que nos trajeron nuestra sala y todos bien contentos de que ya teníamos sala. Pero pues a veces no hay dinero gente, no dimos el primer mes, pero después creo que nos atrasamos como con 3 meses, como con 3 meses y ¿qué creen? Pues para no hacerse las cansadas, vinieron y se la llevaron. Y lo que más pena me dio gente, los vecinos estaban afuera. Y pues sí me sentí, yo y mi mamá nos sentimos las personas más humilladas gente. Porque imagínense, en nuestra salita se las llevaron estos cabrones. Es uno de los días más pena que sientes, te sientes humillado porque dices, no manches, no pude pagar una sala, ¿no? Y sí te sientes humillado. Su primer video, su primer video subido en TikTok es un video en el que está haciendo dueto con otro video informativo en el que se habla de la deportación de inmigrantes. René, por su parte, solo se la pasa haciendo señas muy extrañas como si tratara de decirnos algo. Ojalá nos pueda dar una explicación de esto en un futuro. Primero, los que son terroristas. Segundo, los que tienen un récord criminal serio. Y tercero, aquellos que entraron al país después del 1 de noviembre del 2020. Así que si eres un migrante indocumentado y no perteneces a uno de estos tres grupos, ya no eres prioridad para ser deportado. La verdad que esto es excelente ya que va a beneficiar a millones de personas. Le robaron sus pilas recargables. Como ya hemos visto en puntos anteriores, es común que las personas se hagan wey a René. En esta ocasión, nos muestra en un video en el que se ve a René sumamente emperrado que unos clientes de Xbox le robaron unas pilas recargables que usa René, dejando en su lugar unas pilas comunes de Duracell. Lo que me extraña es que René en el pasado había mencionado que había instalado cámaras de seguridad, pero nunca se le ha visto haciendo uso de estas. Le robaron su Xbox. Al igual que en el punto pasado, René cuenta que unos niños le robaron una Xbox por la noche, y al otro día fueron como si nada. También le han robado controles de Xbox. Está bien hacérselo wey, pero hay niveles. No chinguen gente. Eso es un comportamiento sumamente. Así es, René compró un avión en el OXO para jugar con su sobrino, pero como es costumbre, hasta los del OXO se lo hicieron wey ya que el avión que compró en 100 pesos, aproximadamente 6 dólares, no volaba. A ver, lo vamos a aventar. A ver cómo va a ir. Le picó una gallinilla, René tiene un video en YouTube en el que nos cuenta su experiencia con un insecto venenoso llamado gallinilla, provocándole dolores en el pecho, pasando por un dolor que según sus palabras, no nos lo recomienda. Esto pudo haber terminado peor debido a que no fue al doctor a atenderse, sin embargo, tuvimos un final feliz en el que la situación no pasó a mayores. Ludopatía con FIFA Points. Los FIFA Points son la moneda virtual utilizada en el juego de fútbol FIFA para comprar paquetes de cartas virtuales con jugadores y otros elementos del juego. Los FIFA Points se pueden comprar con dinero real, pero han sido criticados por fomentar la adicción al juego y el gasto excesivo de dinero en los juegos. Esto lo podemos ver en varios videos en los que se le ve a René con una tendencia a la ludopatía, por vender incluso cosas más importantes o indispensables como puede ser su refrigerador con el fin de comprar más FIFA Points. Gente, estoy pensando en una cosa. Si vendo mi refri o pido un préstamo de unos 2 mil pesos para que compre FIFA Points para ahorita de los toti, gente, ¿era buena idea o no? ¿Cómo ven, gente, TikTok? Sacó un préstamo ¿de qué? ¿De 100 mil para mejorar su internet y comprar FIFA Points? Bueno, y si los comprara de veras o pidiera un prestamito, no estaría mal. También llegó a considerar la opción de postularse a la presidencia de México para cambiar la moneda oficial por FIFA Points asegurándonos que tendríamos FIFA Points infinitos. René ha mostrado tener una adicción al FIFA, pues ha invertido una cantidad de dinero considerable en este juego, además de hacerse Wii jugándolo, llegando al punto de dejar quemar unos frijoles que le encargó su mamá que cuidara o dejara su loro en su patio en plena tormenta. René es una persona que toma con tranquilidad la mayoría de comentarios o donaciones, pero las pocas. Veces que se le ha visto exaltado es jugando al FIFA, el mismo ha dicho que lo estresa mucho el jugar FIFA, y cuando va perdiendo nos dice que la conexión va muy mal, esto es una mentira que nos dice ya que en los streams podemos ver que no le va gajeado el juego, podríamos decir que René nos quiere hacer Wii es, FF. Se murió su loro, como se mencionó en el punto anterior, hubo una ocasión en la que dejó a su loro bajo una fuerte lluvia, esto no fue con intención, más bien fue una distracción por estar jugando FIFA. En ocasiones, ha expresado que extraña a su loro, F en el chat. Trañas. Nivel 6. Asalto a Coppel, este es un suceso reciente. René nos muestra que fue a comprar unos zapatos y unas chanclas al Coppel, realizando su compra de contado. Media hora después, ese mismo Coppel fue víctima de un asalto a mano armada. Por suerte, René ya había salido de la tienda media hora antes. De tamarindo sí. Bueno gente, les comento, fui a comprar a Coppel unos zapatos y mis chanclas. Entonces cuando yo salí, como a la media hora, dicen que asaltaron a Coppel gente, hubo un asalto ahí. Los que son de Orizaba van a saber, dicen que asaltaron ahí gente. Imagínense, si media hora antes yo no me he salido, imagínense, yo ahí me hubiera tocado. ¿Qué onda? Alín. Se limpia con hierbas, las limpias con hierbas son una práctica de la medicina tradicional que se utiliza en muchas culturas para limpiar el cuerpo y el espíritu de energías negativas y malos espíritus. Se cree que ciertas hierbas tienen propiedades curativas y espirituales que pueden purificar el cuerpo y la mente. Esto no tiene nada que ver con René, pues este punto se refiere a algo muy distinto. Igual gente, acá en mi pueblo, en mi ranchito, bueno, en el ranchito gente, cuando nos dan ganas de ir al baño y vamos al baño y en el campo pues no hay rollo, pues ¿qué creen? Nos limpiamos con hierbas, papá. Es si René ayer se murió mi perro de Alzheimer, en serio. Esta duda fue resuelta en un TikTok de René Subido el año pasado. Se imaginan que sea un personaje y un día haga un video bien formal y hablando de una manera muy elegante. Sigo esperando ver eso. ¿Acaso no hablo elegante? Aparente trastorno de la personalidad. René en sus videos muestra un aparente trastorno de la personalidad, pues llega a interpretar a más de tres personas distintas. Entre las personas que ha interpretado están el papá de René Gull, la mamá de René Gull, Messi, Copel, cobrador de Copel, cliente del Ciber, el Canelo Álvarez, etc. Hijo, por favor, ya no seas pendejo, hijo, que ya no te agarren de pendejo lo de las redes sociales. No te dejes que te digan de cosas, cabrón, ya no seas güey, hijo. Es que papá, así me hiciste güey, papá. Oye mamá, tengo harta hambre, no manches. Manches, tengo hambre. Hijo, no me estés chingando, tómate unas azucaritas y ya, para que se te quite el hambre. Ok mamá, lo que pasa es que venimos porque hoy vos, somos los de Copel, y por qué se lo van a llevar, si yo ya pagué, nada más debo un pago. Muy buenos días, muchacho, me vendes té, un chorrito y dos guamas, por favor, joven del Ciber. Hey don, que me ve la cara de borracho, yo no tomo y yo no vendo esas cosas. La concha de la lora, bro, tú no sabes quién soy yo, yo soy Messi, y no te tengo miedo güey, cuando quieras unos guantazos, pero a mí me apoya todo el mundo, bro, y a ti no te apoya, pero ni tu país, bro. Te dije, bro, cuando quieras unos guantos. Aparente esquizofrenia, René se ha visto en varios vídeos hablando solo o vendiendo productos a clientes inexistentes, lo que me hace preguntarme, ¿será acaso que René imagina conversaciones con estos clientes o acaso René ha escalado a un punto tan alto de divinidad pasando a un plano superior al del resto de nosotros mortales y es por eso. Que él puede ver entidades divinas que nosotros no podemos ver y por su parte estas entidades pueden interactuar con René y aprovechan para probar su deliciosísima maaaruchan con mayonesa casera. No, 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 no vendemos bebidas alcohólicas, no, ni guamas, ni tequila, ni chorro, nada, nada, nada de eso. Tampoco vendemos sin garros, no, sirvo para los niños, eso, no, solo vendemos jugos, refrescos, sabritas y eso, pero nada de eso. No, pues eso no No, la verdad ¿Ves? Sufrió bullying René nos ha contado que en la escuela Él fue víctima de bullying Esto atormentó a René en sus años de estudiante Sin embargo, eso no pudo romper su gran corazón Y siguió siendo una Persona noble El bullying es algo sumamente reprobable No seas parte de esta práctica Les dejo un video en el que René habla de Nadie fue a su fiesta Esta es una historia triste que René nos cuenta Pues nos habla de una fiesta que le organizó su mamá Cuando él era muy pequeño Pero nadie asistió a su fiesta Les dejo un video en el que nos lo cuenta Una anécdota que pasó Antes yo cuando estaba chico, gente Cuando yo estaba chico Tenía creo 5 años Cumplí años Y mi mamá pues compró Me hizo mis tamales Me compró mi pastel Mis gelatinas Mis piñatas Mis dulces Todo, todo, todo chingón Y resulta gente que El cumpleaños era A las 3 Muchas gracias a Juan Juan y muchas gracias por tu sustitución Muchas gracias Y resulta que ya eran las 3 de la tarde Lo citó mi mamá Eran las 3 Y nadie llegó Eran las 4 Y no había nadie, gente Y ya estaba lista la mesa Los papazos Y nadie se aparecía Y dice que yo estaba bien escondido De apenado Que no había llegado Ningún invitado Entonces lo que hizo mi mamá Es que tuvo que ir A buscar a los chamacos A decirles Oigan, vengan al cumpleaños de mi hijo Es que no hay nadie Y ya este Vinieron Ya después vinieron como 30 chamacos 30 niños O 40 niños Y ya se puso chingón Pero si pues al principio Dice que no Había llegado nadie Y pues Se aguitó mi mamá y yo No, porque yo Yo estaba escondido De pena de que no había Llegado nadie Pero pues Cosas que pasan Lo bueno es que hoy en día René cuenta Con sus seguidores Y con la Reniza Y está más que seguro De que si organiza una fiesta Va a ser más grande Que los 15 años de Ruby Así que René Tiene en sus manos Armar una pachangota Esta es una historia Que contorrené Recientemente En la que nos habla De este bochornoso Momento en su vida Oh, estamos viendo Es que un día Gente Este Pues si Sinceramente Dice una cosa Gente Estaba viendo este Videos Un poco Prohibidos O sea No, no Pero no O sea Un poco menos De 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 No Por Y mi mamá Vio Y me dijo Que Dice hijo Porque ves esas pinches Cochinadas Dice Que anden las chingas Hijo Y que me agarró Me agarró Me dio un putazo Por atrás Rituales satánicos Entre las donaciones De René Hay bastantes Que hacen rituales Esotéricos De índole satánico En los que se invocan A diversas entidades Malignas Realizando ofrecimientos Y sacrificios Muchos dicen Que Peluche Se recuperó Por estas prácticas Pero a partir de ahí Se para en dos patas Estas donaciones Comenzaron a raíz De que Dilan Invocó a Belzebú Y se fue baneado Porque René Acababa de ver Un video de Dross Y tenía miedo Ahora si que René Se hizo bella Dilan Yo te invoco a ti Belzebú Amo de las tinieblas Y de espíritima Calupales satán Y en el nombre Del demonio Te invoco René Y serás asustado Y despertarás A las 3 de la mañana Porque te estará viendo El demonio invocado Al escuchar esto René Quiero darle a Satanás El alma de mis hermanitos De 2 años Para poder salvar a Peluche Y después poder aparearnos Los 3 amor Homicidios en sus directos De Twitch En muchas de sus donaciones Se describen horribles actos Dignos de abrir Una carpeta de investigación A todo el chat Pues estas van Desde situaciones De índole sexual Incesto Machismo Llegando hasta Homicidios culposos O intencionales René Como buen líder Influencer responsable Señala que eso No es correcto Pues usualmente Te dirá Eso no se hace Papa Sin duda René es un ejemplo A seguir Buen stream René Pero me tengo que ir Mi papá le está pegando A mi mamá Y le tengo que ayudar A mi papá René estoy preocupado Ayer le prendí lumbre A un terreno Y ahí vivía una familia Y se murió quemada ¿Qué debería hacer? Creo que yo no tengo La culpa sino de ellos Porque hacen la casa De carrizos ¿Qué opinas tú? No manches Moisés Pues necesito un homicidio Papá Te van a hacer Y ya se te van a meter A la cárcel Papá Eso no se hace Papá Hola mi cabecita Del estadio Bernabéu Le podrías mandar Mucha fuerza A mi hijito Lo que pasa Que jugamos A la lucha libre Y que le hice La ultratumba Del honda y teiker Y su cabeza rebotó Contra el cemento Se le partió un poco Dale ánimo Ya que hoy Cumplía 3 meses Gigi ¿Qué pedo Nicotas Lo cobro Es un homicidio Es Y bueno Gente Hasta aquí ha llegado El video Si gustan Que saque una segunda parte Háganmelo saber Pues aquí trate De abarcar datos Más verídicos En otro video Podríamos indagar Más teorías Datos curiosos O cosas que simplemente No sean tan conocidas Ojalá Rene pueda Reaccionar a este video En directo Ya que fue un video Realizado con mucho cariño Y admiración hacia él Como es bien sabido Él es una gran persona Y un muy buen creador De contenido Sacándonos muchas risas En sus streams Lo inició Háganmelo La